Bueno y ahora para terminar vamos a hacer lo siguiente, tengo una fotografía, en este caso un autorretrato, y quiero involucrarlo como que si fuera una máscara, y lo voy a hacer siguiendo el mismo proceso de antes, primero crear mi papel Solid Color que en este caso lo voy a escoger de blanco, segundo, mi papel de trabajo, vamos a llamarlo así que es mi capa vacía, una máscara, y quiero poner aquí la foto mía, ¿cómo lo hago?, en esta oportunidad lo voy a hacer con Image, Apply Image, y escojo la capa donde estoy autorretratado que yo lo llamé RBD, entonces en vez de hacerlo en Channel, escojo aquí donde pone Source, pues RBD, y hago clic en OK, y eso traspasa la máscara, fotografía como máscara aquí, voy a hacer Alt Click para que la vean, OK, aquí ahora empieza la creación, voy a hacer comando L, porque tengo experiencia y sé que si contrasto la máscara los resultados son más interesantes, pero es algo que ustedes tienen que experimentar, yo en este caso ya lo he probado, y sé que así me da el mejor resultado, y luego hago clic en la capa, me busco un pincel interesante, ustedes tienen que desarrollar sus propios pinceles, y empiezo a pintar, ahora, el cómo se pinta, y el tipo de pincel que tienen, es algo que tiene infinitas posibilidades, y tienen que probar pues, tienen que probar y hacer muchas experiencias con diversos tamaños de pinceles, diversas presiones, es algo que tienen ustedes que hacer, colores, yo en este caso estoy por simplificar la cosa pintando todo exclusivamente de negro, para que vean que sale con un carboncillo, a veces hago trazos continuos, a veces hago simplemente clics, y fíjense que va apareciendo, por decirlo si un carboncillo, o una versión en carboncillo de autorretrato mío, todo el tiempo estoy variando la presión, estoy haciendo trazos continuos, otras veces simplemente hago clic, y poco a poco va saliendo la imagen, entonces esto es básicamente una de las técnicas de pintura digital que estoy usando, y que ustedes pueden probar.